La voz de las mujeres se está haciendo escuchar. Firmes, valientes, fuertes. Mujeres, profesionistas, emprendedoras, empoderadas. En 2022, Patricia Martín Morales fue la primera yucateca y latinoamericana en participar en el Festival de Ni Magín en Francia, con más de 50 réplicas de platos y vasijas mayas, pero para llegar a ese momento de gloria, tenemos que ir varias décadas atrás. Empecé hace 38 años en este mismo lugar. Me dedico generalmente a pintar y a dibujar las reproducciones de cerámica maya, con los pigmentos minerales y las escenas de la vida cotidiana de aquella época. Originaria de Muna, donde la mayoría de las mujeres se dedican al hogar, la costura y el bordado, Patricia tomó los conocimientos de su hermano en la alfarería. Son más hombres. Mujeres son pocas las que se dedican a rescatar la caligrafía maya. Orgullosa de sus raíces mayas, todos los días dedica 12 horas de trabajo, que se suman a la importante tarea de la preservación del legado de una de las más importantes civilizaciones mesoamericanas. Transmitir parte de nuestro pasado glorioso que nos dejaron nuestros antepasados. A petición de Lina, presentó una exposición de réplicas en la Ciudad de México, y en Yucatán expuso en el Museo Palacio Cantón y el Gran Museo del Mundo Maya. Sus piezas también se admiraron en varias partes del mundo. En el Museo de Denver, de Estados Unidos, en el Museo de Historia Natural, en Los Ángeles, en Europa, en el Museo de Champollion, en Francia, el Fichac, el Museo de las Escrituras, en 2018, en la ciudad de Burdeos. Así es como Patricia, orgullosa, pinta su camino a base de empeño, dedicación, amor al arte y la cultura maya. Una mujer, de haber logrado trascender a otros lugares, estamos rescatando parte del pasado. Es un orgullo para mí y para mi pueblo y para el Estado. Desde su taller, todos los días demuestra con hechos que las mujeres son sinónimo de talento, lucha y perseverancia. Si nos dedicamos así en cuerpo y alma, las cosas se van dando. Es tiempo de dedicación y cariño a lo que nosotros hacemos. Y así poco a poco, pues, vamos progresando y nos damos cuenta que sí, que sí se puede. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Lib de Noqueda, Tele Yucatán te informa. La voz de las mujeres se está haciendo escuchar. Firmes, valientes, fuertes. Mujeres, profesionistas, emprendedoras, empoderadas. Firmes, profesionistas, emprendedoras, Emprendedoras, Empoderadas. Gracias.